hola que tal amigos como vieron en el título hay una historia que no cuento todos los días la verdad la gente que me ha visto desde que empecé en twitch desde el 2014 sabrá que le he contado a lo mucho unas 10 veces probablemente menos probablemente más entre 10 o 15 veces en estos cuatro años la verdad que no es tanto y es de cómo perdí un ferumbras hat y cómo pasó todo esto que fue algo así como que es tu verga web es un ítem que muchas personas quieren yo en lo particular prefiero lotearlo a comprarlo digo saben es como que es una satisfacción bien chingona imagínate imagínense lo de esta manera véanlo como su título universitario obviamente no te vas a sentir bien si pagaste o sea en ese aspecto para que te pasaran todas las materias a diferencia de si tú estudiaste y te la pelaste y sufriste para sacar ese título o sea obviamente el nivel de satisfacción es distinto y bueno así es lo mismo con el ferumbras hatos a pesar que hacer un ítem que pueda comprar prefiero lotearlo porque la verdad eso está muchísimo mejor y quiero sentir ya esa satisfacción de decir que bueno todo se enfoca hace tres años en el 2015 de hecho está una publicación esto es una un screen shot que están viendo aquí es de facebook dice que tú nos importas al igual que los recuerdos que compraste aquí pensamos que te gustan esta publicación de hace tres años como pueden ver ahí es un boleto para ver un para ir un concierto resulta que en esa ocasión ese día que pasó eso sí amigos esto que están viendo es 100% real yo fui a ese concierto del commander publicó que iba a ser el primer concierto en monterrey dije yo está barato el boleto 375 pesos menos de menos de 400 pesos el commander en la arena con un chingo de canciones que en aquel entonces yo creo que si los cosas eran muy chistosas muy cómicas muy lo que ustedes quieran y dije yo bueno porque no verdad vamos le dije unas camaradas dijeron wey pero vamos vamos ese día verdad este que fue el 20 pero como eso de las nueve obviamente ese día que llegamos ahí temprano porque pues se puede después se llena y la entrada y todo eso no les miento yo creo que una hora antes de que empezara el concierto una hora o dos falas una hora hora y media bueno me mandan un mensaje a mi whatsapp mis camaradas de la guil y me dicen oye tío mario este en aquel entonces los mario nada más verdad oye mario fíjate que salió ferumbras wey kyle 20 wey se va a poner con madre y yo no estoy en mi casa estoy en un concierto o sea no ni pedo ya me chingue verdad me dicen hombre bueno qué pedo y pues ya nos colgué y yo bueno aquí ya no salió resulta ser chicos ese día por pura mamada fíjense por pura mamada ese día no conectó ni entró nadie nadie nivel 350 o más nadie 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 yo recuerdo que en aquel entonces mi sorcerer era 380 370 más o menos y saben quién se ganó un imbécil nivel 300 un imbécil nivel 300 pinche mago o sea 300 wey y así de que me acuerdo y me encabrona verdad y dije yo mi puta vida volver un concierto por pura mamada aunque la verdad es igual el concierto del commander digo no soy fan en ese aspecto pero me di mucha risa demasiados demasiados memes en el concierto me reí mucho lo disfruté mucho pero sí que tristeza este el tener que haber pasado por eso de de perderme para un braz hat y pues bueno espero que algún día podamos sacar un fraude para poder decir miren amigos tenemos un braz hat o ya saben que de repente cheque mi inbox y pues no sé por ahí está verdad o que nada más de repente ustedes vean un vídeo y ya después digan wey qué pedo cómo lo sacaste cuenta la historia que obviamente pues habrá historia de todo eso verdad y bueno chicos esto es algo distinto se los platico el día de más que nada porque pues han pasado tres años sí y pues hay gente que no tiene idea de eso verdad y obviamente esto decir wey qué pedo pero bueno chicos eso es todo por el vídeo del día de hoy les si ustedes tienen una historia chistosa de cómo murieron o cómo perdieron algo la pueden dejar aquí en los comentarios igual y podemos hacer después un vídeo es de relacionado a historias tibianas sí ya sea que pues lea yo lo que les pasó y pueda yo decir eso es que mira pues no sé a esta persona le pasó esto a mí me pasó algo parecido tal 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 no sé igual déjenlo aquí en los comentarios yo los leo y pues si se arma y sacamos buenas historias que les hayan pasado a ustedes pues hacemos un vídeo que les parece igual después podemos hacer otro 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 tipo de estos vídeos ya sea con otras personas que también hacen vídeos no sé voy a ver voy a ver si puedo hablar con el gal para ver que se arma y bueno chicos en serio les encargo de compartir este con sus amigos aunque la verdad no me gustaría que lo compartieran tanto porque pues nada estamos como que medio sad pero bueno chicos de un otro vídeo bye bye